La Ciudad de México, otrora Distrito Federal, es una de las ciudades más grandes, más conocidas, más apabullantes, también más poblada, más contaminada, más, 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 odiada o amada, pero nunca ignorada. Por eso me dispongo, como buen defeño, capitalino, chilango, o como te quieras dirigir para conmigo, exaltar lo chingón, lo mejor, lo que nos hace sentir orgullosos de vivir en la capital de México. Número 1. Y empecemos desde su fundación. Siempre ha sido una ciudad superpoblada. En 1519, allá cuando Chabelo, Silvia Pinal, López Tarso eran unos chilpayates con taparrabos, en el punto más alto del desarrollo de Tenochtitlán, se calcula que la población era de entre 100.000 y 250.000 habitantes, Aunque en las orillas del lago, como si fuera ahorita, pues el Estado de México, vivían de 300.000 a 400.000 habitantes, siendo inmensa en comparación, por ejemplo, con ciudades como Londres. En ese entonces, pues solamente contaba con 80.000 habitantes, cabrón. Y así siguió creciendo, siendo ahora la cuarta ciudad del mundo con más habitantes después de Tokio, Shanghai y Delhi. Número 2. Yo me pregunto qué grandísimo, serenísimo presidente mexica se le ocurrió construir una ciudad sobre el agua. Se sentía Jesucristo el canijo, ¿no? Antes sus gobernantes tomaban las mismas decisiones torombolas que los que ahorita tenemos. ¡Oh! Un lago enorme, tl. Aquí será un lugar perfecto, tl. Para construir la ciudad, tl. En las orillas del lago, ¿verdad, gran líder? ¡No! Encima del agua, chingue su madre, tl. Y así fue como se construyó, pues, la ciudad flotante, la isla de Tenochtitlán. Lo cual nos lleva al punto número 3. Entre todos los habitantes se construyó la ciudad. Como antes se pagaban dos tipos de impuesto, uno en especie y otro en mano de obra. Pues se tlatoan y los puso en chinga cortar árboles, unirlos con carrizos, unirlos uno con otro, como así como si fueran balsas. Y los hundieron, llenándolos de tierra y mucha mezcla, pues, hasta tocar fondo. Y así fueron poniendo uno sobre otro hasta formar una base firme y sólida en donde construir sus edificios. Aquellas estructuras en el agua se les llamaba chinampas y aún existen ahora en Xochimilco. 4. La ciudad de Tenochtitlán contaba con el servicio postal más veloz del mundo. Con guarachudos listos para correr cada 8 kilómetros que se iban relevando uno a uno. Se dice que este servicio FedExTl lograba que Tlatoani pudiera degustar de la rica variedad del pescado fresco de la costa de Veracruz y Acapulco. Y así como la canción de estos de los del norte, eslabón por eslabón, esta cadenita se va armando y da paso al número 5. Por esta misma razón, pues, ya nos acostumbramos a ver edificios viejos hundiéndose por todas partes. Así de ladito, que pinche torre italiana de pizza ni que nada. Aquí los edificios sí están haciendo el paso de Michael Jackson, sí están unos recargados sobre otros. Tanta agua que le sacamos al subsuelo y ha provocado que los edificios estén hundiéndose de lado o parejos. Esta ciudad es caótica, claro que sí, complicada también y muy surrealista. O sea que te vas a encontrar cosas muy locas, muy drogadas, como un templo prehispánico debajo y al lado de una catedral católica. El único castillo real de América Latina, justamente al lado de una avenida super facho, ¿no? En medio de un bosque rodeado de una mancha asfáltica urbana interminable. También tenemos el transporte público más conectado, ¿no? Metro, tren ligero, tren férreo, tranvía, miles de micros, de combis, de autobuses, metrobús, trolebus, taxis, bicitaxis, ubers y pásele, súbale, hay lugares, carnal. Y aún así, hacemos como mínimo una hora en trasladarnos de un lugar a otro, a donde quieras ir. Y aunque no lo creas, aquí está el número 6. La Ciudad de México ha sido designada como Capital Mundial del Diseño 2018. Si no me creas, googlealo, se trata de la primera ciudad en América Latina en ser elegida. Este tipo de eventos posiciona a México y a los participantes en el plano internacional. Posiblemente traiga una inversión muy significativa. La idea es dar a conocer nuestra aportación al diseño internacional y que haya intercambios culturales con el mundo. 7. La comida es una delicia en todo el país, pero en la Ciudad de México podemos presumir que es la capital mundial de la garnacha. Sin contar los miles de restaurantes, cocinas y fondas, vas a encontrar comida barata todo el día en cualquier calle. Por la mañana invadirán las esquinas de la ciudad. Y no me refiero a las prostitutas, sino a los puestos de tamales y atoles para echarte una guajolota. Por la tarde podrás encontrar puestos de quesadillas, guaraches, sopes y por la noche los mundialmente famosos taquitos. Por todas partes va a haber estos manjares. 8. El clima es perfecto en la ciudad. Nunca hace demasiado frío ni demasiado calor. Ni llueve hasta inundarse, ni hay sequía que mate el ganado ni la cosecha. Como que no hay ganado, como que no, y los millones de bueyes, de vacas, de cerdos, de borregos, de burros, hasta de ratas y eso que no es ganado. 9. El tráfico y los cafres te entrenarán para cualquier lugar del mundo, para cualquier calle, avenida. También al ser una ciudad muy poblada, pues es visitada por millones de autos que ingresan a la ciudad a trabajar o pues a dar el rol. Por lo que tener pericia y aplicar tus mejores reflejos te salvarán de chocar en el tráfico sin ley de la ciudad. Y por último de este video el número 10. La ciudad con más nacos, más ñeros, más fresas, más mis reyes, más reguetoneros, vaqueros, más incultos, más cultos. Con una diversidad cultural popular. Pero también es la ciudad con más museos en nuestro continente. Y la segunda ciudad en el mundo. A la par con Londres. Y por arriba de capitales como Buenos Aires, New York, París y Madrid. Así que si no vas y no te cultivas, pues esto es tu pedo, cabrón. Claro que todos los mexicanos debemos sentirnos orgullosos de nuestro país. Pero seguro que en tu ciudad vas a encontrar algo que te haga sentir que la amas bien, cabrón. Por eso este es el video. No te pierdas la segunda parte. Suscríbete, comparte. Y pues ahí nos vemos, cabrón. Ay, papá. Está bien rica.